En Mahmoud, la marcha de Ucrania hacia la victoria ha comenzado. Furen y su personal están en estado de shock. La pesadilla del Kremlin se está haciendo realidad. Importantes declaraciones vinieron del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Afirmó que no se rendirán hasta que la lucha del Estado ucraniano por la independencia tenga éxito. Nuestra última noticia será sobre las sanciones entre la Unión Europea y Rusia. Si están preparados, empezamos a transmitir los detalles de nuestras noticias. Las acciones agresivas del Kremlin en Ucrania no cesan. En el movimiento de ocupación llevado a cabo por el presidente ruso Putin se han dejado atrás 15 meses. La política expansionista de Rusia se ha manifestado claramente con ocasión de esta guerra. El Estado ucraniano, por su parte, sigue mostrando una excelente defensa frente a los ataques del Kremlin. Casi todos los días se informa desde la línea del Frente de las Evoluciones del Heroico Ejército Ucraniano. Según la información transmitida desde Moscú, Putin está muy enfadado en el Kremlin. Es casi como si el líder ruso no pudiera creer los acontecimientos. La gran resistencia de Ucrania ha impedido las acciones expansionistas y agresivas de Rusia. Como saben, la guerra entre los dos países está estancada en las partes oriental y meridional de Ucrania. Sin embargo, en los últimos días se han producido acontecimientos muy importantes en los frentes. Desde el comienzo del injusto intento de invasión por parte de Rusia, la ciudad de Bakhmut se ha convertido en un símbolo. Por mucho que el ejército de Putin intenta hacerse con esta ciudad, seguía sin conseguir capturarla. El ejército ucraniano casi está escribiendo la historia en Bakhmut. En los últimos días, la exitosa defensa de las tropas de Zelensky ha pasado al siguiente nivel. Oleksandr Zyrsky, comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hizo unas declaraciones muy importantes a través de Telegram. Según la información transmitida por Zyrsky, el ejército ruso de ocupación ha sufrido una gran herida. Como resultado de los infructuosos ataques de las tropas rusas, la defensa del ejército ucraniano tuvo un claro éxito. Las tropas rusas tuvieron que retroceder dos kilómetros. El ejército ucraniano obtuvo una victoria muy importante en la ciudad de Bakhmut. El Kremlin está indignado por estos acontecimientos. Hace unas semanas, el grupo Wagner, el ejército mercenario de Rusia, informó de que las tropas rusas en esta región eran extremadamente débiles. Es casi como si el temido sueño del Kremlin se hubiera hecho realidad. Putin, que no hizo caso de las advertencias de Wagner, se enfrentó hoy a la victoria del ejército ucraniano en el frente. Zyrsky también anunció que la guerra por Bakhmut continúa y que no se detendrán hasta lograr una clara victoria en esta región. El Kremlin está oficialmente conmocionado por estos acontecimientos. El hecho de que las tropas rusas hayan tenido que retroceder dos kilómetros es un acontecimiento catastrófico para Putin. Las cosas no están saliendo como el Kremlin desea en este intento de invasión, fruto de las agresivas acciones del líder ruso. El presidente Zelensky sigue sorprendiendo a Moscú cada día. El líder ucraniano, que consiguió coordinar muy bien su país, ha escrito su nombre como héroe en la historia con su exitosa estrategia contra la invasión. Aún se desconoce qué medidas tomará el líder ruso ante estos acontecimientos. Pero una cosa está clara. El poder de las tropas rusas está ampliamente agotado. El Kremlin aún no ha conseguido encontrar ayuda para su ejército en todo el mundo. Día tras día, el poder del ejército ruso sigue agotándose. Es bien sabido que el ejército mercenario de Putin, Wagner, también se ha enemistado con el presidente ruso. Otra novedad en nuestro boletín son las declaraciones del ministro ucraniano de Asuntos Exteriores. Como es sabido, casi todo el mundo está pendiente de cuando acabará la ocupación rusa en el territorio soberano de Ucrania. Zelensky y sus colaboradores han estado preparando un plan para liberar a su país de la ocupación, del que se ha empezado a hablar bastante alto en los últimos días. El ejército ucraniano sigue ganando fuerza con la ayuda de los estados europeos y occidentales. Por otra parte, el hecho de que el ejército ruso se haya debilitado significa que las acusaciones pueden ser ciertas. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, hizo importantes declaraciones sobre esta cuestión. Según la información transmitida por Kuleva, el ejército ucraniano seguirá luchando hasta que se despejó TAE la ocupación rusa en todo el país. Subrayó que la operación que se organizará para despejar la ocupación rusa no será la última. En una entrevista concedida al diario alemán Bild, Kuleva afirmó que la defensa del ejército ucraniano solo terminará cuando acabe la injusta ocupación de Putin. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano intimidó claramente al Kremlin. Zelensky y sus colaboradores confían en que el ejército ucraniano tendrá éxito ante el intento de invasión de Rusia. En declaraciones a un periódico alemán, Kuleva también subrayó que la adhesión del Estado ucraniano a la OTAN es extremadamente crítica. La última novedad de nuestro boletín contiene los detalles de la ampliación de las sanciones contra Rusia. Como es sabido, tras el intento de invasión lanzado por Putin, los países europeos y occidentales habían anunciado paquetes de sanciones extremadamente importantes contra el gobierno del Kremlin. Parece que estas sanciones seguirán aumentando. Los envallades de la Unión Europea se reunieron e iniciaron negociaciones para determinar los detalles de las nuevas sanciones contra Rusia. Estas restricciones incluyen a las empresas iraníes y chinas que siguen existiendo en Moscú. La Unión Europea, que mantiene una postura dura contra Rusia, pretende dificultar el trabajo de Moscú con las nuevas sanciones. Según las noticias recogidas por Goetheers, se espera que el proceso lleve mucho tiempo, ya que el contenido de las nuevas sanciones es elevado y muchos envallades se reunirán para tratar el tema. Sin embargo, está claro que los estados europeos y occidentales siguen oponiéndose a las acciones agresivas de Putin. Destacados países europeos son conscientes de la importancia de poner fin a la política expansionista de Rusia. Por ello, la Unión Europea, que quiere que termine el intento de invasión del Kremlin en Ucrania, continuará con sus sanciones para debilitar a Putin. Con las nuevas sanciones, se espera que la economía rusa sufra 500 millones de euros. Las sanciones también incluirán importantes partidas relacionadas con el comercio de petróleo ruso. Se espera que en los próximos días se produzcan discusiones y acontecimientos extremadamente acalorados. Es motivo de gran curiosidad cómo actuará el líder ruso contra las sanciones de la Unión Europea. Las tensiones entre el Kremlin y la Unión Europea han aumentado. La actitud agresiva del líder ruso también ha dañado esta relación. Intentamos transmitirle nuestro boletín con acontecimientos muy importantes. ¿Qué opina de estas cuestiones? ¿Qué significa para usted la victoria del ejército ucraniano en Mahmoud? ¿Se retirarán completamente de Behámet las tropas rusas que tuvieron que replegarse? ¿Qué significa para usted la relación entre la Unión Europea y el Kremlin? Esperamos sus comentarios en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos. Nos vemos en nuestro próximo boletín.